Puedo hacer mal o besar el cielo, ya nada me importa Debes encontrar aquel guerrero que muchas se me aman El román de los castiles llega hasta mí Justo cuando me preparaba para partir El román de los castiles llega hasta mí Justo cuando me preparaba para partir El román de los castiles llega hasta mí Justo cuando me preparaba para partir El román de los castiles llega hasta mí Justo cuando me preparaba para partir El román de los castiles llega hasta mí Justo cuando me preparaba para partir El román de los castiles llega hasta mí